Hola, en este video te explicaré el uso de los adjetivos demostrativos en inglés. Tanto en inglés como en español, los adjetivos demostrativos tienen la misma función. Por ejemplo, si quiero señalarte la presencia de un colibrí que emana el néctar de una flor muy cercana a nosotros, puedo decir, observa aquí este colibrí. Look here this hummingbird. Ahora imagina que estamos en la playa aledaña a un puerto. La silueta de un navío se dibuja en el horizonte y me invitas a notarlo señalando hacia su dirección. Mira ese barco. Look at that ship. En otra situación, podrías necesitar la opinión de alguien con buen gusto. Así que preguntas, ¿estos zapatos combinan con mi atuendo? Do these shoes match my outfit? En la misma situación, podrías señalar unos zapatos distintos que están por allí entre tus cosas y preguntar, ¿o será que esos otros zapatos se verían mejor? Or could it be that those other shoes would look better? De los ejemplos que te mostré, quizás has logrado inferir que. El adjetivo demostrativo this se utiliza para señalar algo o alguien que está cerca. El adjetivo demostrativo that se utiliza para señalar algo o alguien que está lejos. Entonces this señala algo o alguien que está cerca y that algo o alguien que está lejos. El adjetivo demostrativo this se utiliza para señalar algunas cosas o personas que están cerca. El adjetivo demostrativo those se utiliza para señalar algunas cosas o personas que están lejos. Así que this señala algunas cosas o personas que están cerca y those algunas cosas o personas que están lejos. Podemos utilizar los adjetivos demostrativos en forma negativa. A continuación, lee en voz alta y repite conmigo algunos ejemplos. I asked for a blue pen. Not this red one. Pedí un bolígrafo azul, no este rojo. This is not my car. O en su forma contraída, this isn't my car. Este no es mi coche. Those are not my shoes. They belong to my sister. Esos no son mis zapatos, pertenecen a mi hermana. That's not my school. Mine is a few blocks away. Esa no es mi escuela. La mía está a unas cuadras de distancia. I'm sorry. These aren't the shirts I ordered. I asked for a medium size, not small. Lo siento. Estas no son las camisas que pedí. Pedí una talla mediana, no pequeña. En cuanto a las preguntas, usando los adjetivos demostrativos, estas se construyen con el verbo to be en su forma afirmativa en presente simple, seguido del adjetivo demostrativo correspondiente más el sujeto o predicado, añadiendo el signo de interrogación o dando el tono de pregunta al final. Por ejemplo, Is that your pet cat? ¿Es ese tu gato mascota? Aunque en español usualmente colocamos el demostrativo al inicio de la pregunta. ¿Ese es tu gato mascota? Veamos más ejemplos. Please read and repeat out loud with me. Por favor, lee y repite conmigo en voz alta. ¿Son estas tus llaves? Are these your keys? ¿Esos son tus hijos jugando en el parque? Are those your children playing in the park? ¿Ese es tu teléfono sonando? Is that your phone ringing? ¿Es este el final del video? Is this the end of the video? No, este todavía no es el final del video. No, this is not the end of the video yet. ¿Por qué este no es el final del video? ¿Por qué este no es el final del video? Because I still have to remind you that to learn English you need to study it on your own. Ok, now, that's it. This is the end. Don't forget to check out our other video lessons to continue improving your English. Thanks for watching and see you next time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!